... Alfredo, bueno, presente en este remate que es puro y exclusivamente de mujeres en cuanto a remitentes y demás, pero también hay espacio y lugar para los hombres. No, por supuesto, muy contento en este primer remate PIN, como hemos utilizado muy bien, Patricia Iglesias, en un proyecto del año pasado, lo había más o menos proyectado, y bueno, salió, estamos muy contentos, y es una demostración fantástica de todas estas mujeres, algunas que directamente son ellas las propietarias y las que sufren la ganadería argentina, y otras que son mujeres de lo que también sufren, nuestra ganadería, están acá. Algo muy lindo, es la primera vez en el mundo de lo que es Averdinangus que hay un remate organizado por mujeres, esto lo dije hoy cuando me tocó hablar, y creo que es algo nuevo, es una piedra fundamental de algo que seguramente va a seguir, muy contento, muy buena la remisión, muy buena la calidad de la hacienda que está acá, bueno, la Angus siempre tiene todo bueno, y realmente muy contento de estar en este primer remate PIN. Bueno, y son los primeros remates que están saliendo de una serie de remates que por supuesto también tiene este año el circuito Angus, exposiciones, remates que están recién arrancando. Sí, empezamos este año, creo que vamos a superar, el año pasado tuvimos 121, este año subir mucho más, apuiciando por supuesto los remates de todos nuestros socios y muy contentos con todo lo que se está haciendo. Por supuesto, en un momento muy especial, por el mundo es que estamos todos muy contentos, estamos peleando, es un momento difícil de la ganadería, pero todos seguimos apostando, por supuesto se ve en esto, en la apuesta a la genética, que uno ve que siempre está mejorando, mejorando y mejorando, y es un poco la obsesión que tiene todo el creador de seguir teniendo lo mejor, y es una forma de seguir apostando a que en un momento tengamos la posibilidad de mostrar nuestra carne, que es uno de los productos más requeridos en el mundo, y podamos venderla. Muchas cabañas nuevas, cabañas que se animan, mujeres y hombres también, que se están animando a formar parte de esta gran familia que es la ganadería argentina. Sí, seguimos creciendo como asociación, seguimos creciendo todos los años, tenemos más socios y estamos apostando a crecer, y como vuelvo a repetir, quizás las circunstancias no son las mejores, esperamos que haya cambios, si hay un sector que por supuesto puede traer algo que es lo que manifiesta el gobierno, que son divisas, si nos dejaran trabajar libremente, traeríamos muchas divisas porque cuando uno va y habla y sabe que es la carne argentina, y cuando viene a la empalada, cuando viene gente del exterior, y uno a veces los ve comer carne, 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 y dicen, no, es la mejor del mundo. No sabemos si es la mejor del mundo, en el podio estamos, yo creo que somos primero, pero del podio no nos bajamos. Gracias, Alfredo. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por el apoyo.